Yo vine sola, solamente con mi barriga. Mejor morir con la bota puesta que morir entregado. Estar en esta zona deja en evidencia que la crisis humanitaria es una realidad palpable. Ahora estamos en Pisiga, Carpa Viejo, límite con Bolivia. Para llegar hasta allá salimos al amanecer desde Huara. A pocos kilómetros encontramos a los primeros migrantes caminando por un costado del desierto. ¿Vienes bajando de colchones? Vamos a ver, tengo mi pasaporte. ¿Por dónde pasaron? Por allí, por la frontera. ¿Por la frontera? ¿Pero por qué paso? ¿Por un paso no habilitado? ¿Ustedes pasan detenidos por el ingreso ilegal al país? ¿Es el procedimiento de rigor que hay que realizar? Sí, pasé de manera irregular. O sea, estaba consciente que estaba pasando de manera irregular. Lo dice el profesor. ¿La intención de usted era entregarse la tenencia? Sí, la intención es entregarle una tenencia porque nos han dicho el buen trato que le dan al inmigrante y de paso después podemos ingresar legalmente al país. En medio de curvas pronunciadas y apreciando los paisajes típicos del norte, aparecen tímidamente los animales nativos. Nos encontramos en la ruta del desierto camino a Colchane. Ahora estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se comienza a sentir aletargamiento, se tapan los oídos y falta un poco de oxígeno. Es habitual ver a los migrantes por este sector. Esas caminatas duran más de 12 horas. Bueno, es evidente que ya podemos encontrar que los migrantes al caminar por más de 12 horas desde Colchane a Guara, el contraste durante el día, las altas temperaturas que hay y durante la noche, la baja, que puede llegar a menos 13 grados. Es triste ver esas situaciones, sobre todo por el pasar que ellos hacen durante la frontera desde Bolivia hacia Chile. La situación es triste. Recorren este camino por varias horas, haciéndole frente a la hostilidad del clima. Camino al límite con Bolivia, Carabineros realizó un control a otros migrantes, pero de nacionalidad colombiana. Y si nos darán comida, nos dejarán bañar porque no hemos comido hace como dos días ya. Ahí vamos a ver las circunstancias y hoy en este solo tenemos que ver con salud. Bueno, sí señor. Muchas gracias. Coméntame un poquito tu historia. Mi historia, vengo a Chile porque la situación económica es muy dura en Colombia y nos dijeron que había un refugio donde nos podían ayudar a tener permiso de permanencia para poder entrar legal a Chile y poder trabajar. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Desde dónde? Nosotros venimos caminando. ¿Cuántas horas? Día y noche, día y noche. Mira cómo traemos los zapatos y todo. Día y noche, ¿no? Caminando por hielo y todo. Vienen de Cali. El personal policial los llevó hasta Colchane, corazón del altiplano andino. En la comisaría estos ciudadanos extranjeros esperan pasar por su trámite migratorio. Ahí conversamos con Vicente. Nos contó su historia. Es de la tercera edad. Padece enfermedades crónicas. Pese a todo, decidió abandonar su país y arriesgó su vida cruzando el desierto junto a sus hijos. Bueno, hemos caminado mucho por los desiertos, muertos de hambre, sed, porque nosotros, la gente de la tercera edad, estamos ganando solamente, o sea, la pensión nuestra es un dólar, que no alcanza realmente para nada. Por eso nos vemos obligados a hacer toda esa travesía, buscando, no tenemos medicamentos. La gente de la tercera edad se está muriendo de desnutrición porque no tienen comida. La historia de esta mujer es conmovedora. Resguardamos su identidad. Cruzó cinco países para llegar a Chile, pese a su condición. ¿Qué situación estás tú? Cuéntame. En estado de embarazo. Tengo siete meses de embarazo. Horriblemente delicado. Es muy arriesgoso. Cuando íbamos pasando para acá para llegar aquí, me desmayé porque, o sea, lo que uno pasa es muy fuerte. Y yo, pues, la verdad, o sea, gracias a Dios. Yo tengo aquí a mi familia y a mi mamá, pero, pues, la verdad ha sido fuerte porque yo vine sola, solamente con mi barriga. Polonio es oriundo de Colchane. Vio desde un comienzo la masiva llegada de migrantes a su comuna. Esta es su opinión. Pero no sé de cómo, la autoridad sabe cómo van a hacer con ese melesolano. Para nosotros cae mal. Pasa por el hito. Los bolivianos no le hacen nada. Militar ahí está al lado. Y viene como 50, 30, 20. Aquí amanecen pidiendo comida, pidiendo plata. Capaz, traigarle a uno si uno no le da. Algunos no, como caballero. Seguimos el recorrido árido y seco. Tras un largo camino, por fin conocimos el centro neurálgico del tránsito ilegal. Es Pisiga, Carpa Vieja. Está a un costado del complejo fronterizo y solo una zanja separa esta zona del territorio boliviano. Aquí mismo fue donde murió la ciudadana venezolana, Yuseli Inostrosa. ¿Hay personal militar también boliviano? Sí, pues esta es la frontera donde nosotros podemos encontrar personal militar boliviano apostado. Y también donde nosotros hacemos servicios conjuntos con el ejército de Chile para proteger nuestra frontera. Durante los patrullajes preventivos que realizamos como institución, no hemos percatado que el ingreso está siendo mediante la medianoche y durante la madrugada, donde se incrementa el ingreso de parte de los migrantes. Con mochilas cargadas, mucho peso, con el dolor de dejar su tierra por un futuro quizás prometedor, estas personas arriesgan su integridad, sus vidas en estos peligrosos periplos.